comenzamos la mula anterior en los dos puntos todos los humanos los profesionales que acabaron nuestro trabajo y faló para el dono que encomendó de él y no se puede pegar todo el chelja ya está pronto pega este objeto y paga y con esa orden que dice que no faló primero paga después pega el objeto no está asegurando el objeto hasta recibir el pagamento donde ese aviso a partir de ese aviso el ishaeh shomr jinam en cuanto está trabajando la mishnah falou kolah umanim shomr sahar cuando dio aviso que acabó el ishaeh tiene menos responsabilidad eso va a ser hayab de pagar en peshiyah en egresencia tenan atam estudiamos la mishnah en una mishnah aquí en este masaje en perej shemini que para todos los asuntos de shohel de alguien que pede emprestado de objetos amarlo shohel shela si a persona que pede un objeto emprestado o faló para el dono de objeto por ejemplo una vaca shela manda a vaca para mí de shalha el envió a vaca con un mensajero humeta y morió en un camino antes de llegar a las manos de shohel hayab ya es responsable o shohel y ten que pagar para el dono a vaca sabemos que shohel es hayab de dones y aquí ya que fue el que pidió manda manda con fulano entonces ya desde ese momento el llamado que comenzó con un préstamo hace diferencia si fulano es shalha deli o deli es mas si es shalha del dono mas no fue solicitado por shohel de eso depende quien solicitó dice rashi es shalha deli o hayab franchi si fishah e mish vocal esino ぜ Bremen motuchafahel que 금bio con un histori era por orden de shohel de que está solicitando un prestamo niet chayaba shohel véon hacer vimos lo amalu shelah se shohel no pidió mandata y sólo sólo pidió membre esta oma vodka Todo bien, pero no dijo cómo va a mandar, si va a pegar personalmente. Amash'il Shalhalo, que se llama los de Ashilin y Patreja. Amash'il Shalhala, un método va a dar es para tú. Soy limpio, me empresta la vaca, y dijo todo bien. Y el dueño decidió enviar a vaca con un mensajero de él. Morió en el camino, ahí está para tú. Eso era el reshá. Ahora la sefa dice a Mishnah. Vejen, ve sha'ash'emahazera. Mema cosa, en la hora de la devolución. Terminó el préstamo. Ahí depende quién es, los Shalhala de quién es. Si es el Shohel, que está mandando un Shalá. Si morió en el camino, ahí es la responsabilidad de él. Mas si Amash'il mandó un Shalá. O Donio mandó un mensajero para retirar su vaca. Y morió en el camino, tapató el Shohel. Cuando entregó Shalá y como se entregó el dono. Dice así, en la hora de la devolución. Si Amash'il mandó un mensajero para la devolución. Amash'il mandó un mensajero para devolución. Ainda o Shohel, el responsable. Cuando está devolviendo dentro del tiempo dos préstamos. Que aún no acabó. Eli pidió por una semana. Decidió devolver un día antes. Ahí hablamos que si morió el mensajero para la devolución. El mensajero para la devolución. Pero si terminó en préstamo. Y mandó. Al filo con un mensajero de Eli. Al filo que el dono nos pidió. Automáticamente ya no es más responsable. Eli pidió por siete días. Acabó siete días. Entonces no soy más Shohel. ¿Qué faltaría? Entregar. Entregar Namao. Mas yo mandé con un sharia de Eli. Mesmo que no fue solicitado. Pero el dono. Está diciéndose que es Patur. Después va a hablar que Patur no es legambre. Patur que no es más Shohel. Mas fica siendo como Shomer Sahar. Ya no está más usando. Mas Eli teve un proveito antes. Entonces no va a ser menos que Shomer Sahar. Esa cámara de Patur. ¿Nahida también debería hacer así? No. Nahida ya comenzó a Shohel. Mismo que no usó. No usó ainda. Consideramos que ya es Shohel. Porque ya tienen derecho a usar. Mas cuando terminó acabó. No tenemos más derecho a usar. Como dice así. Están locas a Eli Shohel. Si estás dentro del plazo. Hasta llegar en Amor de Ador no terminó la Shohel. Mas después de Yemes Shohel hasta Tapatur. Y Mas dice. No es necesario mandar. Fui lo que murió en la casa de Eli. Pasó siete días. Ahora no puedo más usar la vaca. Está en mi casa. Y murió. Tapatur. Porque terminó la Shohel. Mismo en la casa de Shohel. Que dice. Es automático. Acabó. No los portas a Sosom a Shohel. Me tiembla Nehmarn Bar papá. Ahora aquí tenemos otro. Es Alajafara Rafraim Bar papá. Y ahora otro filho de la papá. Que citamos dos y un de cada masaje. , 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 . , 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 . . si un man terminó de su trabajo y aviso ven a pegar tu objeto y el Shomer Hinnam ya no más responsable que si eso aviso acabe el inofalo todo el chelja voy a pegar eso dio aviso está pronto lo que vos he encomido está pronto Ainda he considerado Shomer Sahar que si no es suficiente la información que acabó entonces se pregunta vos he falo que cuando termina los días de ayer la misma la casa de él y ya no es más yo él entonces también aquí en relación a Umar que es Shomer Sahar si acabó el aviso que martir no va a ser menos que que acabó el día de Sheila y vos se dice que Ainda es Shomer Sahar está cierto que falo que Patur de Shomer y es Shomer Sahar más aquí que es Shomer Sahar debería ser menos en todo que Shomer Sahar si falo que es martir entonces responde lo jaja ve mao betolletchercha a Shomer Sahar o diuk vos se debe falser de otra forma o que dice a Mishnah que si falo pega tu objeto y traes dinero ahí es Shomer Sahar para deducir que si invirtió a orden y falo traes dinero y pega tu objeto ahí es Shomer Sahar porque está demostrando que le quiere asegurar el objeto hasta recibir el pagamento entonces certeza que Shomer Sahar está cuidando con intención de tener un beneficio para garantir el pagamento según eso vos se que dice que si apenas avisó a KB ahí la verdad también terminó Shomer Hinnam entonces como la franja para el papá terminó los días de Sheila no es más Joel y aquí también terminó su trabajo no es más Shomer Sahar entonces por qué a Mishnah no falo más Jidus en lugar de hablar que si falo pega o Sheto es Shomer Hinnam que diga a filo que no falo pega o Sheto ¿Só que Martí? Responde todo el Shomer Hinnam no es Shomer Hinnam no hay más no te nada ninguna responsabilidad porque el falo pega todo el Sheto a cabeza podríamos pensar que no es Shomer Hinnam por eso falo eso pero la verdad que Martí también te lo mismo dijo que si avisa a KB eso es Shomer Hinnam entonces aquí exactamente como falo Rafran Bar Papá que si terminó el día de Sheila ya no es más Joel Ika de hambre segunda versión Amar a Nechmán Bar Papá cuando le dices a Mishnah que Shomer Hinnam si aviso pega todo el Sheto no es lo mismo entendemos que lo mismo Dín cuando el Sheto a KB eso aviso acá va también que hay Shomer Hinnam tal vez cuando falo pega todo el Sheto es diferente está demostrando que no quiere pegar más si yo falo que Martí ahí tal vez le quiere asegurar el Sheto ya que no falo mejor a Shpega puede ser que yo me sacara por eso de aquí no tengo prueba un amor Bar Maremara Bar Maremar Kameh de Rabenar Raben Matitinada es un Mishane sería como otro Lashon va a llegar a la misma conclusión pero de diferente forma comienza con una contradicción de las Mishnayot de la nuestra Mishnah contra Mishnah y responde que la respuesta es lo que habló Rafrán Bar Barba cuál es la contradicción tenan vekulán se amru toreshecha vea ma'o Shomer Hinnan veu adine gemartib entendemos la Mishnah que también cuando falo acabé el trabajo Shai Shomer Hinnam urmino amarlo Shoei Shala vishalcha humeta hay vequen vishashem ha'zira la pregunta es la Cefa en la hora que devolvió si el Shoei mandó la vaca con un Shaliyah el Hayab si Mora no caminó responsable porque si ya acabó el tiempo humeshane ama Rafrán bar Papa ama Rachaz aloshano sheshizib y toshem elata cuando que falamo vishashem ha'zira el Hayab cuando devolvió antes de acabar el plazo haba lechari y me shelata patur si terminó el día en préstamo Shai patur mismo que está en la casa de él entonces ahí está cierto como el Mishnah que el gemartir es patur y vaya lehu patur mi shohel y hayo que shomer shahad o dima shomer shahad námel o que falló Rafrán bar Papa que si acabó los días de la shiela está patur o shohel será que patur de responsabilidades de shohel que decide on se patur mas se hayo de que no ve como shomer sahar o tal vez afir shomer sahar no es amra me mar mistabra patur mishor be hayar que shomer sahar o ir ben en a me jane es lógico falar que hay shomer sahar ya que tebe proveito hasta agora el uso sin pagar entonces también cuando acabó o uso pelo menos shomer sahar como una cara togo taña que bate de amemar tenemos una barrita que apoya a esa lógica de amemar que cuando acabó los días de préstamo no es más eso mensajar a lo que el limbi be tamal de shag en el be samib alguien que compra un objeto de un profesional vamos a lo ya y quiere mandar un presente para su sogro más aquí de esa shit y pone dunia antes de casar para su futuro sogro toma para mickey por ejemplo no se da un de eso y les mandan más colocó una condición la siguiente llámalo ime cablimo también meni ahí no te deja de men si el aceita no presente él va a pagar tampoco cuánto no pago si aceita presente él pago el valor completo lo no no acepta el presente puede ser que no que aceita va devolver para vos si no te lejá lefito vatana shabaym y va a pagar pero el provecho que yo te ve cuál es el provecho el sogro ahora está pensando que buen shimbo está mandando presentes mismo que no aceitó pasó fin simpático para él eso es to vatana ten que avaliar cuánta persona gustaría gastar para tener ese provecho entonces voy a pagar porque gracias al dono de loja que gané ese provecho con mi sogro ahora qué acontece si el quebró una ida o una vuelta si quebró una ida que probablemente puede ser aceito presente entonces eso es como un shoyl y shoyl es hayab entonces ahí está el responsable de pagar ese integral o shenro bahaz irá para tur mas si quebró una volta es para tur porque en la volta es apenas shomer sahar que dice en la volta ya sabemos que no va a comprar porque o sogro no aceitó mas usted ve un proveito entonces no va ser menos que shomer sahar shomer sahar está para todo de ones cuando quebró es un ones por eso estoy diciendo y vos pagas todo nada quebró 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 tengo culpa entonces tenemos aquí una prueba con amemar que faro amemar un joel en cuanto está usando abaca todo todo periodo es jayab de ones acabó periodo ainda no no es más el automáticamente dejó de ser el tapar todo de ones más jayab como shomer sahar aquí también aquí teban proveito y dice así si aquí ainda va pagar tu bataná no es desgracia y mismo así vos se llama el shomer sahar y le usa sin pagar pero menos después del prado continúa haciendo shomer sahar abu gabra de sabín le hambrá le sabré un hombre compró viño falamo que hambrá puede ser viño o burro más aquí lo lo contenido de esa historia vemos que es viño compró un viño ámalo camantina le le ducta pelani y mis daván mutable velo me adran lejan y aleja estoy comprando ese viño para llevar a otras ciudades para vender si consigo vender todo bien vete pagar y si no vete devolver consignación pega mercadería más ahí no pagó si vende va a tener un lucro y paga un valor y si no vende devolver nada no paga no te ven ni un mínimo para pagar porque no consiguió vender eso consignación haz al velo y abna el y no consiguió vender v de cahata y tines no camillo de volta tía un ones un imprevisto digamos quebró barril como cuando hay consignación el irresponsable no vendió más una bota perdió mercadería te pagar el irresponsable te devolver a tal que me ranemar me lleve fueron preguntar ranemar obligó a él pagar porque ainda no devolvió más comparando con lo que estudiamos aparentemente na volta es ya menos como caso do sogro o como yo el na volta es homer sahar si es homer sahar y ya no vendí entonces ya está haciendo para devolver es como un shohel que acabó si tivesse acontecido ones la en la ciudad no volta ahí si ahí hay certeza hay porque eso es mamá porque usted quiere vender ya depende de el camino de conseguir vender o no no camino de volta también va encontrar un cliente y te que no se sacar entonces estamos viendo la casa de sogro que en la bota es homer sahar entonces por qué usted obliga a pagar a malo haz de hay alijay como responde a morris a votar del es como a idad do caso de sogro ma etama se varau por lógica be haz irato y lo a shkaj les abunem y los abná si na bota encontra tiene ese provecho es como shohel por eso está hallado también en orles shemol libe shmol lecha shomer sahar entonces eso sería el caso de consignación también na volta el poder conseguir un cliente todo el responsable hasta llegar y entregar macaduría ahora otro caso diferente hablamos de mishnah shemol lecha alguien fala me cuida ese objeto y evo te cuidar otro objeto teo mesmo que no estás pagando en dinero es homer sahar porque estás recibiendo una troca no es desgracia mamás yo te cuido y estoy recibiendo un pagamento entre aspas cual es un pagamento que vos va cuidar para mí otro objeto que te dar ve amai se mira bebe alim y entón si es homer sahar que dice que hay ave que ne va ve a ved porque tenemos un din en shohel y ve alab imo lo y shalev vamos a ver todo eso en perex shemini si que 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 dono de objekto estaba haciendo otro servicio para shohel eso ve alab imo por ejemplo don y a funcionario he pedí un objeto emprestado de él y está haciendo un servicio para mí y afu lo que no está haciendo ahora de facto no ahora estaba haciendo ahora acabó eso es hay imo be shah shela lo tzari shaye imo be shah shibura humeta ahora don no precisa estar con él entonces pregunta que si esto cuidando un objeto es shomer la que ve alab imo es para todos los hombres no so para shoy entonces aquí shomer sahar entonces todo ven que yo me shah herman al mismo momento vos está cuidando para mí entiende ahora que es simultáneo esto cuidando porque si fue robado yo tengo que pagar si en ese momento el don el objeto que está cuidando mi objeto otro está haciendo un servicio para mí eso es mira bebé alime para tú amra papá de amale shemol leayom ve shemol lejá 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 combinaron amaneá vos te cuidás entonces ahí no comenzó ese servicio no ahora no tenía comenzado no es simultáneo está ejemplos hay que me empresta un objeto yo voy a emprestar otro objeto y ahora también tenemos que simultáneo shemol lejá o puede ser en otro tipo shemol y vos cuida para mí yo voy a emprestar un objeto todos son shemol zahar porque está recibiendo una cosa en troca ve ama y shemira ve ve alimi dices así que la pregunta es lo primero que hace son shemol y shemol lejá porque si el don no está cuidando simultáneamente llamar a papá llamarle shemol lejá de shemol lejá de maja la misma respuesta que no es simultáneo él va a comenzar a cuidar después rashi explica en los otros casos no porque no es un servicio nosotros es último shemol lejá él explica si vamos a analizar no es que el don el está haciendo un servicio shemol lejá lejá él digo cuida mi objeto llevo tempestado los dos objetos están dando un para vos me cuidar y otro que vos están prestando esto no tiene nada a ver con shemol chelabe y chelabe bealim que el don de objetos que estoy cuidando está haciendo un servicio para mí que no está haciendo o acaso que vamos a shemol y el don de objetos que fue prestado está haciendo un servicio o no el don de objetos dio para otros cuidar por eso no sabía que esa pregunta son arreya es un tipo de perfume como vimos en maseje shabbat también vamos a ver cuando vendieron a Yosef para los comerciantes ahí le escrito el tipo de perfume que vendía y otra algún ojel un de elis que está citado en la Torah de un tipo de perfume o dice así otro pirush de un tipo de arbusto que se usa para lavar las ropas de col dioma a a a a a fela jad minayu elis eran vendedores de perfumes mas combinaba cada un un día fazia opan para otro para todo el grupo un día falaron para uno de elis asa para nos dice así que ahora entendemos casac yo me dí a vez de elis para asar pan para todo el grupo de lo dice de elis amaleu no tú le grima elis pidió tú le e voy a para vos eso si me guarda mi ropa no quiero suchar vos cuida mi casaco mi eterno adeata pasu vigo entre tanto que le voltó elis fueron negligentes y fue robado esa ropa es eterno aquí rashi explica por qué precisó para que se robado aquel que fue peshia peshia afilo shomer hiname que diga afilo que neva si aquí aparentemente como shomer sahak como una troca él está haciendo un servicio de nosotros están cuidando y es así por eso falo que ahora entendemos que era a vez de él y no sé yo considero que todo hacen un servicio para voces es un rodízio que de cualquier jeito yo tenía que hacer para voces por eso cuando ellos cuidan eso marginada mamá no están recibiendo una troca por eso por eso para que era peshia ahora tengo que pagar con peshia o no haz lo obligaron a pagar a morir la banana papá mamá peshia bebe alimi por qué tienen que pagar afuera que peshia también peshia si odonio en be hará bimó no es salen si odonio do obxeto está haciendo un servicio tapaturo y aquí odonio do obxeto está haciendo pan para todo el mundo para todo ese grupo todo tenía que se patura filo peshia y xif ficón vergognado rapapá que la verdad de parente metilí ro que fue lo que hay haba después fue descubierto descubrieron que la verdad él no tenía comenzado a sal pan en ese momento que aconteció negligencia y robo estaba tomando cerveza fue no va primero entonces no es vealabimo dios cierto o peshag era papá que es allá por negligencia si ya tenía comenzado a asar eso sería vealabimo así lo que digamos que era vez de él y no importa nosotros haciendo un servicio para voces lo que falamos que no es llamar sahar más vealabimo ya que no tenía comenzado entonces no es vealabimo y aquí dice así es que nos citamos que no importa si él tenía comenzado a salir y después paró para tomar cerveza y ahí fue robado ahí vealabimo y tapatur mismo empezó porque ya falamos lo principal no inicio tiene que ser vealabimo no tiempo entero no ahora dones más aquí no tenía comenzado ahora pregunta la gemara han el abafilo que no tenía tomado cerveza para esa opinión tenemos que explicar esto era diferente ese día que él está asando no es la vez de él para asar él está haciendo un favor para nosotros pidieron para él y hoy que no es todavía mismo así como recompensa como remuneración me cuida mi ropa todo eso mensajar si eso mensajar ahora no precisa para que fue presión la verdad la historia fue diferente sin presión las de hasta que lleguen fue armados por qué tuve a tuve que me la papa y lleven dieron para la papa la papa volvió a pagar son ms黑 a tajajaj ما hambra la baba para que se me la bebe al limo más por qué hojas está haciendo un servicio está pasando y se entendió lo que ella estaba asando y si y ahora está claro y simple cual además porque se le mira después descubrieron que él no tenía comenzado a azar o pan, estaba tomando cerveza no está acepto pesar a papá que hayá ven en el bar año B3, de la boca más guberta, dos personas estaban andando en el camino un era alto y otro más chino la persona alta estaba montada en un buro él tenía un sardín, un lenzo de pistán, de liño el barco no tenía burro, estaba andando a pie y estaba usando una ropa tipo una manta la diferencia primero era de liño y ese era de la llegaron a un río que tenía que atravesar y hablamos que el barco no tenía burro y él tenía aún esa ropa de la, la absorbe agua y no va a conseguir pasar por el río y el niño no absorbe absorbe poco, no fica pesada la ropa de liño con agua entonces él pegó el burro de otro ya que le salvele y otra vez a lo de jambra y ya que le salve de Aú y se ve el salve de él colocó encima del burro para no moler esa ropa de la y él que iba a pasar a pie, el bachino, pegó el sardín de otro de liño que no fica pesado y pasó cuando estaba pasando agua le llevó esa manta de liño de otro hasta el cambio de rabá, llevé rabá obligó a él pagar, no ser responsable era de otro pero él estaba también haciendo un servicio para usted usted pidió emprestado esa manta de liño pero él, que era alto, tenía un burro de él usted apoyó su ropa de la, encima del burro de él y entonces él estaba haciendo un servicio, debes llegar a ser patúr y si, entonces ficou envergoñado que no sabía responder le soffió y la imita de velodad a jaclé o velodad a ottobe después descubrieron que ese bachino fez todo sin autorización de dole pegó y colocó, sólo para conveniencia de él para él se beneficiar de no pasar, de no absorber agua a ropa de la deli entonces si era así, no ha hecho él, es todo sin autorización es ganar, es como ganarán, con certeza que hayan afiluviones una persona alugó un burro aquí hay un burro que late en agua, no da para pasar con el burro va por otro camino de naras no ten agua él no escutó, fue por camino de pekod y morió el burro que hasta amar, cuando llegó el donio del burro faló para él confesó, él fue por camino de grado de naras no ten agua morió porones, pero no tenía agua entonces, será que va a ser aquí para tur por un lado es sojer, sojer es jayab en ginevá vea vedá y aquí esones so que si él fue por un camino errado que fue advertido para no ir, es pechía, es negligencia so que ahora dices sería como tehillatodif, si abesó fue veones podría ser negligencia más él fue la y aseguró que no tenía agua entonces no morió por causa de agua, esto fue veones debería ser para tur la verdad es, aquí hay dúvida es si es verdad o que le dices que no tiene agua entonces dice el marat, tengo un amigo, certeza que es verdad ¿por qué va a mentir? podía hablar, él fue por el camino cierto por el camino de naras que se mandó a ir nadie sabe por dónde fue entonces, acredita que no tiene agua que fue como, Memo Narpeco no tiene agua porque si no, ¿para qué va a mentir? malo le ya que era eso a male a valle, malo le ya que era bien, come, dimlo hambre tenemos una regla malo le ya que era lo que no llamamos migo migo es una lógica para acreditar que él le fue la verdad mas testimonios es más que esa lógica de migo y creo que le digo aquí no sabemos que en ese lugar tiene agua ahora, ¿vos estás usando una lógica para ir contra eso? para hablar que no tiene agua no, 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 no acreditamos porque cien por ciento tiene agua sabemos nunca en un día de un año deja de tener agua ese río es permanente entonces no adianta esa lógica cuando tienen testimonios contra eso por eso no acreditamos en mentira entonces consideramos que murió por causa de agua está en peshia y tiene que pagar otro día me dijo alguien pede para un shomer me cuida si objito y el shomer dice déchan a mí a frente está aceitando cuidar si cuando fue pedido me cuida yo dije déchan a mí a frente que está diciendo que no quiero cuidar entonces no soy responsable si usted dijo aquí y ha acontecido alguna cosa yo soy libre estoy isento ni yo imaginaba eso porque fue el lefaneja la Mishnah dijo cuando fue el lefanej eso no se imaginaba entonces ahora tenemos una duda y vaya luego anach stama may si él dijo deja puede dejar como se dice aquí ¿qué significa? que está aceitando es como el lefanej o el lefaneja no ficou claro si él está aceitando cuidar puede dejar puede dejar como se dice deja aquí manufalo lefanej no me ya frente está shema 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 le ve amalo anach lefanej shomre hinna vamos desde la Mishnah so si falo lefanej desha na me ya frente shomre hinna ha se tamah ve lo clomo mashma que si falo anach apenas no hay nada Adraba responde pero contrario podemos decir me diama rabuna rabuna falo ese din de anach lefaneja o din inverso anach lefaneja ude no shomre hinna ve lo shomre shahar hasta ma shomre hinna ma ve so lefaneja no hay nada mashma que anach es si shomre hinna elameja leka lema mashma minna entonces aquí no tenemos una prueba clara y tenemos un jidú generalmente fala es elashon la mishnah la gemara cuando es resha de sefa cuando es resha de la mishnah da para deducir una cosa y la sefa al inverso fica sin prueba mas aquí una parte es la mishnah y la otra es la mishnah podríamos decir o más importante es deducir la mishnah tenemos diuda la mishnah contra diuda la mishnah y la gemara considera eso equivalente y dice que no da para hacer prueba lema a ketanay entonces vamos a hablar ahora que anach es discusión de tanaim y eso estudiamos en babak y mi jniz bir shud va a al hacer hayab revío me reculame no hayab a shekabe alaba alaba elishmor la tía tres casos no importa vamos a un ejemplo alguien que deixó frutas revén deixó frutas en el campo de shimón si tiene autorización pide autorización para dejar las frutas la o doño del campo el hayab es responsable el de autorización significa que va a cuidar y rebí dice no es responsable hasta que sea explícito yo autorizo y voy a cuidar si no puedo hablar yo autorizo pero se cuida aparentemente esa discusión era anastama él dijo entra autorizo pero no fue claro si va a ser responsable o no y en eso discuten tanakamadis que anastama hayab y rebí sustenta hasta que no te explícitamente responsabilidades y patur toda anastama no el club mimei dice la camarada no te proba dílma acá lo camarada me la me ha ced de van nature y díg que amale a él de intarle ha que amale no ha ced es un lugar que está cuidado objeto es un lugar fechado si el don de 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 diciendo el autorizo para dejar no ha ced claro que para cuidar que él es responsable el don de de hacer abarajá ashoca lava nature anach vetiv natal le ha cámarle no caso no que estamos falando anach stama tan narrua si fale ale le fan hay de shana mi afrente estoy diciendo que soy responsable mas anach stama porque voy cuidar podemos falar que estoy diciendo deja aquí y se cuida y otra lógica inversa haz que lo que ama re vía tamil ave ha cero de ley yure res ut a gaba ele mish kamele vijia y le res ut ele yure tib bin at a kamele el está autorizando en caso de babá kama para entrar precisa autorización porque es mi a casa mano vale que vos cuidar maná roja no precisa autorización para que van ganas no se precisa autorizar dejar aquí en la rúa si falo an aj porque vos se va cuidar abarajada an vean a meter en a kamele la rúa se se falo an hasta diciendo que voy a cuidar de is agatar an a bet y at kamele porque si vamos dice an y mishkal min para lexan ahora precisa autorización con con certeza eso vos se cuida y que vos cuidar quiere decir no tenemos prueba que revi y tan akamah están discutiendo en el na hasta man